Como tú no hay na' que es lo que tú me das Tú me haces volar, contigo quiero ma' ya' Como tú no hay na', sígueme junto al mar No te dejo de amar porque tú me haces falta Como tú no hay na' que es lo que tú me das Tú me haces volar, contigo quiero estar Como tú no hay na', sígueme sin parar No te dejo de amar porque tú me haces falta Ella no siente nada, no me habla, no me besa Oh, cuando la miro, solo veo su carita de muñeca Oh, 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 sabes que te quiero Oh, 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 que por ti me muero Oh, 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 escucha mi niña, yo te echo de menos Como tú no hay na' que es lo que tú me das Tú me haces volar, contigo quiero ma' ya' Como tú no hay na', sígueme junto al mar No te dejo de amar porque tú me haces falta Ya, 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 ya Llevaré a la luna, como tú me besas, linda princesa, dale ven conmigo esta noche, tú serás mi presa Oh, 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 sabe que te quiero, oh, 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 que por ti me muero Oh, 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 escucha mi niña, yo te echo de menos Como tú no hay nadie en lo que tú me das, tú me haces volar contigo, quiero Toma y hay, como tú no hay nada, sígueme junto al mar, no te dejo de amar porque tú me haces faltar Como tú no hay nada en lo que tú me das, tú me haces volar contigo, quiero está Como tú no hay nada, bésame sin parar, no te dejo de amar porque tú me haces faltar Mamacita, vamos al grano Yo sé que te gusta que lo compara A darle sazón en la bici Y después en el oscuro comerlo a un modisco Voy a darte pelado por todos los contados Señorita, usted no me engaña Eres dictamita Que rompe montaña Me tiene loquito y desquiciado Con ese cuerpito acaramelao Yo quiero tenerte, comerte, besarte Baby, aquí a mi lado Arrebatado, me tiene linda No hará que yo me rinda Tranquila, yo probaré, mami Todo esto que tú me brindas Como tú no hay na' que es lo que tú me da Tú me haces volar contigo Quiero estar ahí Como tú no hay na', sígueme junto al mar No te dejo de amar porque tú me haces faltar Como tú no hay na' que es lo que tú me da Tú me haces volar contigo Quiero estar ahí Como tú no hay na', bésame sin parar No te dejo de amar porque tú me haces falta Ya, 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 ya